Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo número 27 de las noticias semanales. Lo primero, pediros disculpas por este pequeño parón semanal, y es que estamos en la semana de Feria de Málaga, así que se han juntado un poquito de descanso, feria y vacaciones. Chicos, os recordamos que tenéis en la página de RSI disponible para comprar el Digital Goodies Pack por 16,52. Este es el paquete que te regalan por obtener tu ticket para la CitizenCon, así que todos aquellos que tengáis el ticket ya lo tenéis incluido con el evento. Como sabéis, este es un precio simbólico para ayudar un poco en lo que es el proceso. De todas maneras, si decidís comprarlo, vais a obtener un telescopio conmemorativo, también un pequeño peluche, un set de armadura, así como un trofeo, todo in-game, como ya sabéis, inspirado en esta CitizenCon 2949. Bueno chicos, y ahora sí que sí, vamos a pasar a hablar de este Inside Star Citizen, que posiblemente ha sido el peor que han hecho nunca. Es más, hasta la fecha lleva 1000 likes y 1400 dislikes. Empezamos pues, hablando del equipo de QA, es decir, el equipo de calidad. Bueno, básicamente lo que nos van contando es el trabajo que realizan dentro de la empresa. El equipo nos comenta en varias ocasiones lo complejo que puede llegar a ser trabajar y desarrollar una galaxia al completo. Aunque claro, cuando decimos galaxia al completo nos referimos a los diferentes sistemas estelares. Una galaxia literalmente al completo sería una auténtica locura. Este equipo de calidad está directamente relacionado con los propios desarrolladores. De hecho, se autodenominan como la policía de los bugs, de manera que es su trabajo encontrar, pillar y, bueno, quitar del medio esos bugs. El equipo nos dice que están empleando todo su arsenal, es decir, utilizan todas las herramientas, todos los elementos, y dicen que alguno de sus empleados está especializado en algún tipo de herramienta en concreto. También han hecho alguna referencia a cómo es el funcionamiento, ¿no? Desde el momento en el que se dan cuenta de que existe un error y se lo hacen pasar a sus superiores o al jefe de equipo para que se ponga de acuerdo o en contacto con el desarrollador. De la misma manera, también tenemos el Easy Council, ¿no? Que es aquel sitio que ya sabéis, aquellos que reportáis errores. Básicamente es donde los propios backers, los propios jugadores, colocamos o decimos qué bugs hemos encontrado. Resumiendo en que si no estuviéramos los jugadores y este Easy Council, básicamente no podrían hacer el trabajo que hacen, más o menos. Nos comentan que están prestando más atención a aquellos bugs que son grandes, aquellos que nos pueden llegar a hacer incluso que crashee el juego. Hay que tener en cuenta que se trata de una alfa y que no pueden prestarle atención a los bugs pequeñitos, ¿no? Esto hay que hacerlo para que sea viable para todos de momento. Y para ir terminando, bueno, pues nos hablan un poco de lo increíblemente grande que es la escala de todo esto. La cuestión es que ya no solo a nivel de juego, no hay ningún juego que vaya a alcanzar la escala que está alcanzando Star Citizen, sino que además, incluso para ellos mismos, entrar ya en esta fase del año en la que a finales de año técnicamente el sistema Stanton ya estaría terminado, es para ellos un enorme alivio y estarían muy orgullosos, están locos por terminar para cerrar esto. Y una vez que esté cerrado y esté terminado, bueno, pues empezar con el siguiente. Bueno, señores, pues esto ha sido todo por hoy. La verdad que ha sido, como hemos dicho al principio, uno de los peores ATVs, así que poco más hay que comentar. Llevan, la verdad, es que entre este y el anterior una racha bastante regular. Suponemos que el aumento de la carga de trabajo por la próxima City Theme Con, por el próximo parche... Y porque, bueno, tomarse un café de vez en cuando también corresponde. Bueno, de hecho, no olvidemos que están de vacaciones, tampoco está todo el equipo ahora mismo trabajando, ellos también tienen que descansar, es natural. Bueno, señores, y sin más, pues nos despedimos. Nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado decirlo, porque sería una novedad que esto le gustase a alguien. Lo que Anubis quiere decir es que le deis a like y os suscribáis y le deis a la campanita y esas cosas. Pero en los comentarios nos podéis decir lo cutre que os ha parecido lo que han hecho ellos. Nosotros no. Nosotros es todo bonito, ¿eh? Un comentario malo lo baneo. No, mentira, pero sí. Bueno, pues ya está, chicos. Se despide el ciudadano Luis. Y el ciudadano Mermersion. Y nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Bueno, chicos, aquí os dejamos con el ATV Express. Pues trabajamos un montón. ¡Fin! Voy a enseñaros la siguiente nave, un concepto. Empezamos con un buen par de motores que van directos a una cabina principal, la cual, bueno, pues estará conectada por un cuello resistente al motor trasero. Y aquí es donde está el piloto. Vamos a pasar a hablar de los motores. Los motores de maniobra tienen que estar colocados alrededor de los dos potentes motores principales, justo aquí. Pasamos a la vista lateral y observamos como el cableado interno tiene que estar colocado perfectamente alrededor de ciertas partes de la nave. Por último, la vida del piloto es importante, así que la zona de eyección tenemos que concentrarla cerca de la cabina que viene a ser. Bueno, ya lo estáis viendo. ¿Qué os parece mi diseño personal? Había dibujado una p*** como una olla. Tío, tenemos 1400 dislike. Uy, ahí va otro. Bueno, os encontráis rodeados de orcos. Pues yo empujo a Mike y me tiro al suelo para que no me den... Tira agilidad más tres. Vampiro más tres te ataca. Pues lo esquivo. Mueres, mueres mucho.